Me saco la mierda, Lesslie La mejor cancion de M2 es Luz Lazer Metrallito de mierda Ah, por el Lazer Deje, deje, deje Pero me... No mames Ah, mira Ya, mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, 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 oh No puedes sacar todo el aire Viene todo por eso E pues Muere el elicóptero Nooo, me arraste la bala Ah, procreí jamás No sé si pierda más credo Es más difícil el 2 Más difícil que el 2 Más difícil que el 2 No Pero, 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 pero Bien Ahora viene el tren Acá viene UUUUUUUUUU Ufff Eso, un perdido Ese es ¿Tiene otro tren? No estoy seguro No me acuerdo Como siempre no tengo granada, si me acaban rapidísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Abusí 2! ¡Ah, toma! Le dispara el misil, lo que me cae, ya suyo ¿Otro tren? ¡Sí! ¡Muere! 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 ¡Uf! Espero que no venga otro ¡Mita mal! ¡Ah, si me trae! ¡No tengo balas! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Nooo! ¡No vamos! ¡Muere! ¡Estos granaditos! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Abre la puerta! ¡Listo! ¡Uff! Ok, acá vienen los zombis, ¿no? Manténganse fuera Deja de disparar nomás la puerta Ahí están los zombis Esto explota Así me huela, ¿ves? Así me huela Se ponen rojos Rojos de pasión Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Pinche zombis tipo, lo soy leyenda, ¿no? Se han dado cuenta Como a lo soy leyendo y los zombies Abre, tap verde Rápido, rápido ¡No! 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 ¡Vaya ya me moví! ¡Toma! ¡Vale otro crédito más! ¡Dios mío! ¿Tanque? Con el otro, se lo acaban por otro... ...esto es Tukami, ¿no? ¡Pero que la! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Apermiso! ¡No! ¡Apermiso! 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 ¡No me cae eso! ¡A todo gas sí está! ¡Eso es! Ahora viene acá el... ...submarino El submarino es una mamada Está bien normal Ahí no voy a lanzar mis bombas porque no le cae nada ¡Pero! 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 ¡Ahí! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Pero! ¡Antes de que salte el cañón grande! ¡Pero cómo no me cae! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Pero qué hago! ¡Me pongo así! ¡Véo! ¡No! 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 ¡Me pongo así! ¡¿Alguien ya no?! muerete, no me dispares, tome eso no me dispares, tome eso es lo que me salió vamos, muerete porque no se muere ahi esta que se con el tanque por fin esta lo bueno no hay nada jajajaja 130.000 puntos por el tanque listo, vamos a la siguiente voy a bajar un poco el volumen no esta volumen esta volumen sordo tampoco tampoco si bien esta puta me llave justo dice arribe todo el soldado porque le cayo el balazo ahora que chiste se va a morir se murió explotó el soldado chiste esta bajó esta mal me cayo el balazo del sniper el carabinero el carabinero ahi vamos wow, el puente loco este es el puente mas raro jaja que chévere se pone que hicieron mira quien volvió el pelado de gracia vale que casi me venga pa'ca venga pa'ca pelado no se como revise pero revise que chiste eeeh que chiste y el otro otro crédito mas no puede ser si que chiste y me cae la muestra y se lo comio a willy y se lo comio a willy y se lo comio a a ver si ella no revive chistoso pero me agarro que la muestra hemi machine gun huuuu aaaah hey laaah aaaah 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 ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Uff! Estamos pasando rápido ¡Aaah! ¡Qué soy de ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! El marchandito de cien paracito real, no sé, le maté a uno ¡Uff! ¡Qué fin de caer! ¡Eso fue un plato de golaerte que más cubo, doy! Desapuesto que en el X va a ser mucho mejor Eso sí ¿Por qué? Porque yo no jugaba grande ya en esta máquina Todos Enseñan perfectamente Arqueamiento 100 por efecto, reen más 6 Buenos días, buenos días No, cheque, no te caigo Buenas noches Buenas noches Buenos días Buenos días Com dwa No puede matar al propio estanque, virán, no Nooo No está el de... Mówi ¿No? Oh, no Chao, chao ¡Baja! ¡No! Marcianito 100% de reloj Y su bala de mierda lo que te sigue ¡Oy! ¿Qué pasó? No puede ser ¿Cuántos crees que llevo usando en minición? Bueno, al final ya veremos cuántos ¡Ay, déjenlo avanzar! ¡Déjenlo avanzar! ¡Déjenlo avanzar! ¡Déjenlo! ¡No! ¡Ve morir! ¡Déjenlo avanzar! ¡Déjenlo avanzar! ¡Veca! Pero tengo una puerta y se pasó acá ¡Déjenlo avanzar! ¡Déjenlo avanzar! ¡Ven de acuerdo! ¡Déjenme! ¡Baja, baja! ¡¿Qué va a ser?! ¡Está mal! ¡Otra pero quiere tomar! ¡¿Qué va a ser?! Más no se está al lado también esta cosa, ¿ah? ¡No debe ser! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Vale rápido! ¡Ahhh! ¡Está mal! ¡Ahora sigue rápido! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Pinche, marcelito! ¡Dios míos! ¡W?" ¡Nada! Ven por hoy Ahí está ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Ven un rey! ¡¡Sito que no! Cabe sunrise Con el escopete hay uno que está bien, que se muere Sinceramente en el X es mucho más fácil Ay, no puede ser Otro crédito Vamos No No Tan rápido que me matan a ver ¿Qué es el marcianito? Oh no Me está diciendo el pinche auricular que ya no tengo batería para la Para la Para la cosa esta Dios Se me acaba de salir ¡Tama! ¿Estoy bien? ¡Para acá! Vamos, para terminar mi empleo, para terminar ¿Sí se puede? Creo que sí ¿Por cuánto marciano, por Dios? ¡Ah, déjeme avanzar! Listo ¡Ah, déjeme avanzar! ¡Gracias! ¡Dime acá! ¡Pues estás sint空ando! ¡Ves! ¡Parte al embate! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No es una forma de morir, también! ¡No es difícil, tirada! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Acá Agua, 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 agua Ya, por favor, déjame pasar Uff, hasta que llegamos al final, ya, por fin Ya, vamos Y te traicionan por chistoso Estos tiras ahí, pudo Y se lo llevan El marcianito 100% real No sé Y suena Ahora sí Venga, le pinche y platillo volador Nací con X Porque así nací Porque así nací Porque así nací No, no Nací en azul, no No No, después déjame disparar No, no, no ¡Ah no, no, no! No, 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 no Yo pensé con pistolita y yo sé que me esquivo todo, ¿eh? No Por favor Déjame entrar, acá, afuera Ahorita salen más, ahorita salen más No digo Venga, ven acá Estos saben dar armas, pero como estoy con pistola es más difícil de matar, ¿no? Un cerdo No puede Dime armas Acá Ahora pues Ahora pues ¡Laser! ¡Laser! ¡Más laser! ¡Más laser! ¡No fue el chanchito, no! ¡Sinad! Estos habían un chanchito, esos marcianos ¡Nooo! Me cayó ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Más laser! ¡Más laser! Me cayó justo en la cara eso ¡No! ¡Lo maté! ¡Ahí está! ¡Listo! Ahora vamos a la fase 2 Viene la nave madre Y se lo lleva a la chiquitita A la mierda ¿Me van a ayudar a que la soldado? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ah no! Seguimos, seguimos Se había buggeado Los marcianitos ¡Me dieron! ¡Ey! ¡Me dieron el tanque! ¡Se salvo el soldado! ¡Párate soldado! ¡Ah! ¡Me dieron la nave! ¡Marcianitos de mierda! Me caí en un marcianito, ¿no? ¡No! ¡No! Me caí en un costado ¡No! ¡Vamooos! He cinco armas, sinceramente, pero no me voy con pistola que no... ¡Vaya, eh! ¡Otro que le tomas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Muere, muere! ¡Ni ! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está mal! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Está mal! NO 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 DONVE ARMA perchase se escapo nada mi marinto es una marx laneta NO 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 AFANLO ROMPIO UNO CANCETO ¡Muy bien! ¡Pamae! ¡Ah! Estoy en Machine Gun, que sea... Estoy en Machine Gun, esto puto... Ni siquiera me di nada... ¡Noooo! Otro crédito más... Yo no estoy queriendo que he hecho más de 10, o sea... Sí, yo sí he hecho más de 10... ¡Pamae! ¡Pagar los otros en Machine... ¡Qué puto esto es! ¡No! ¡No se puede! ¡Estoy en el medio ahí! ¡Me van de verga! ¡Un láser ahí! ¡Listo! ¡Ay, murió por imbécil ahí! ¡Salí y murió! ¡Miré que se ala hackbar ahí! ¡El piloto ahí, a la... ...día de la independencia! ¡Alga hackear! ¡Puf! ¡Se tira, güey! ¡No, Mami! ¡Todo el avión no le dispara! ¡Para que después un avión lo destruya todo! ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay dentro? ¡Expluta ahí toda la lista! ¡Muy de frío ahí! ¡Con pushy tarma todo de frío! ¡Muy de frío ahí toda esta! ¡Muy de frío ahí! ¡Muy de frío! ¡Aca el repro! ¡se lo tuve! ¿Cómo se ve? ¡El malo? ¡No olvidé el nombre del malo! En los comentarios... ¿Cómo se llama el malo ese? ¡No olvidé! Y... ¡Puf! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me tocaba nada El master lag que estaba en el juego Pucha que nada difícil Millions no doble ¿Cuántos hice Continuous? Trece Continuous De los cinco del anterior que hice A trece, no trece Bueno, vamos a poner nomás Así que bueno, yo me voy despidiendo Espero que les haya gustado esta parte El de, bueno Un solo gameplay entero de Metal Slug 2 Y ya nos vemos con el siguiente que es el X Así que yo lo voy a dejar acá, como siempre lo corto En la parte De acá del landing Así que bueno Ya nos vemos en el próximo video amigos Chao, chao, se puede pasar rápido Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!